Somos capaces de transmitir emociones a través de la voz, ¿verdad? Es imposible no transmitir emociones con la voz, imposible, porque somos humanos. Puedes transmitir más o puedes transmitir menos, pero siempre hay algo, porque aunque no quieras transmitir, ya estás transmitiendo, que pasas, que te da igual. Entonces ya transmites algo. Aunque no sea lo deseado, ¿verdad? Aunque no sea lo deseado, exacto. O ese agobio, o ese estrés, o esos nervios, o esas ganas de terminar rápido la llamada. Así es, siempre se transmite algo. Esa es la diferencia precisamente con lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial, que nosotros sí somos capaces de transmitir emociones, la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial transmite datos. Nosotros, afortunadamente, transmitimos esas emociones y es lo que nos diferencia de la máquina. Cuanto más humanos seamos, más nos diferenciaremos de la máquina.